Los socialistas esteponeros no permanecen ajenos a las alarmantes cifras de desempleo de Estepona. Enero deja 9.900 demandantes de empleo, de los cuales 4.988 son mujeres y 4.912 hombres, una situación que los socialistas califican de dramática y lamentable. Desde el Partido Socialista tenemos que volver a reivindicar un poco el derecho comparado. Es decir, cómo desde un ayuntamiento, que es la primera administración de atención a la ciudadanía, se hace caso omiso a una situación de tanta gravedad, no solo en Estepona, sino en el contexto del Estado español. La secretaria de Organización recuerda que hace más de un año, el hoy alcalde José María García Urbano presentaba un total de 10 medidas para combatir el desempleo en el municipio. Pero, ¿qué ha sido de ellas? Queremos saber qué ocurre con ese famoso decálogo por el empleo para combatir las cifras de desempleo que ya el año pasado y el anterior castigaba el término municipal de Estepona. Desde aquí queremos preguntarle al alcalde del Partido Popular qué medidas ha puesto en marcha de ese decálogo, si no las ha puesto, porque es evidente, y ahora las voy a enumerar, no las ha puesto y por qué ha engañado al municipio. Entre las iniciativas presentadas por los populares en la pasada campaña electoral, la creación de una escuela de hostelería, la implantación del grado universitario de turismo, la creación de un banco de empresas, el centro comercial y de ocio, potenciar el puerto deportivo, el incremento de planta hotelera en el centro, una red de paradores, entre otras. Desde la fila socialista se avanzan que en el próximo pleno pedirán la creación de un plan de empleo en el que estén implicados todos los agentes sociales. Esto teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, el pacto por el empleo en Estepona debería ser el primer punto en la agenda de un alcalde. Y aquí el alcalde del Partido Popular, el alcalde del partido de Mariano Rajoy y de Bárcenas, tendría que tomar sensibilidad que cuando presentó un decálogo en las elecciones lo tiene que cumplir. Porque eso es lo bueno que tienen las hemerotecas, es decir, que si tú enumeras una serie de acciones, por lo menos intenta poner en marcha algunos de los elementos. Los socialistas critican que García Urbano no solo no crea empleo, sino que lo destruye, y recuerdan el expediente de regulación de empleo llevado a cabo en el ayuntamiento, indicando que se han incumplido todas sus promesas electorales. La secretaria de Organización Socialista incide en que el ahora equipo de gobierno hizo mucho hincapié en el pasado en el turismo como motor generador de empleo, y ahora ni siquiera sabemos qué se ha hecho en Fitur. Teniendo en cuenta que el decálogo del empleo enunciado por el alcalde en su momento hablaba de la esencia turística del término municipal, a mí me gustaría saber, y al Partido Socialista también, y a muchos esteponeros y esteponeras, qué es lo que se ha hecho en Fitur. Fitur es el gran punto de encuentro para poder hacer negocio, para poder vender la marca estepona y las ideas, y captar esa iniciativa privada que tanto necesitamos. Pues, a priori, lo que conocemos es que se ha renovado un convenio de publicidad con Ceuta para poner anuncios de Ceuta aquí y anuncios de Estepona allí para que los ceutíes vengan. Yo creo que, teniendo en cuenta la situación, pues, bueno, es bastante enclenque como solución o como acción o medida de acción por parte del alcalde de Estepona en un encuentro con Fitur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!